Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de video. El Financiero presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto mx. El Financiero, más cerca de ti. Disminuye el índice de precios al consumidor en México. Políticos acuerdan reactivar Pacto por México. Empleados de Mexicana alistan huelga. Todo listo para la convención bancaria. Banco Central Europeo rechaza aliviar medidas de austeridad. En Estados Unidos caen los pedidos de bienes duraderos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde, martes 24 de abril. Tenemos bastante información generada durante el transcurso de este día. Esta mañana se inauguró el octavo Foro Económico Mundial para América Latina, donde el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que a México le esperan mejores momentos a partir de la madurez y también a partir de la actitud civilizada de sus fuerzas políticas. Hizo nuevamente un llamado al diálogo para lograr un avance en las reformas estructurales de nuestro país. Yo estoy muy optimista y estoy también muy entusiasmado de que a México esperan mejores momentos a partir de los cambios y a partir de la actitud de civilidad, de madurez política que todas las fuerzas políticas han venido acreditando. Y que todo esto nos permita sumarnos a este ánimo que hay en toda la región latinoamericana y del Caribe para que esta región sea una más productiva, más competitiva, de mayor crecimiento y de mayor desarrollo. Peñarito destacó las reformas ya aprobadas como la educativa y la laboral y también aseguró que el futuro inmediato tendrá también reformas como la financiera, fiscal y energética. Por su parte, el presidente de Perú, Ollanta Humala, defendió el crecimiento económico de la región mediante la inclusión social. También necesitamos comprender que para alcanzar el desarrollo es necesario crecer económicamente y saber distribuir este crecimiento, lo que nosotros denominamos inclusión social. Crecer para incluir e incluir para crecer. Y en este momento volvemos en vivo hasta Lima, Perú, donde se encuentran mis compañeros Alejandro Cacho y Víctor Piz. Bueno, más adelante intentaremos entablar la comunicación con mis compañeros que se encuentran con bastante información en esta primer jornada del Foro Económico Mundial para América Latina 2013, que se realiza este año en aquella ciudad hermosa, Lima. Pero mientras tanto, le comento también que han ocurrido muchísimas cosas a lo largo de este día aquí en nuestro país. Las bancadas del PAN, el PRD y el Partido del Trabajo, la Cámara de Diputados, interpusieron una demanda de juicio político contra la Secretaría de Desarrollo Social, le hablo de Rosario Robles, y también contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por presunto desvío de recursos y uso de programas sociales a favor de los candidatos del PRI en ese estado. Precisamente, la Secretaría de Desarrollo Social, Robles, sostuvo que no renunciará a su cargo por los hechos registrados allí en Veracruz, negó estar involucrada en el asunto y asegura que ha sido transparente en la aplicación de los programas sociales. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, se rechazó ya las propuestas del PAN y PRD para citar a comparecer a la titular de Cedesol por la presunta utilización electoral de programas sociales. Y esta tarde se reunieron en privado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y también los dirigentes del PAN, PRD y PRI, y acordaron reactivar el Pacto por México después de la coyuntura por el caso de Veracruz. Las partes determinaron blindar los patrones de los programas sociales para evitar su uso electoral. También manifestaron su disposición para continuar dialogando y trabajando en la ruta que se ha establecido para presentar las reformas que se necesitan. Y en ese momento retomamos la comunicación con mis compañeros allí en Lima, Perú. Alejandro, Víctor, adelante. Muchas gracias Lucero, Víctor Piz, buenas tardes aquí en Lima. Primer día de lleno en los trabajos de este foro regional, del Foro Económico Mundial aquí en la capital peruana, en donde el evento central estuvo a cargo de tres presidentes, de los presidentes de los tres países latinoamericanos, digamos con mejor desempeño económico de los últimos años, con mayor estabilidad. Estamos hablando del presidente Ollantumala, el anfitrión aquí en Perú. También del presidente Ricardo Martinelli de Panamá, que ha tenido Panamá un desempeño destacable en materia económica. Y también del presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que hubo puntos coincidentes, Alejandro, en los tres presidentes, en que este crecimiento se ha sostenido. Y hacer también que el crecimiento baje a los estratos de población económicamente débiles, es lo que le llamó el presidente Ollantumala, la inclusión social, ¿no? Así es, el reto que enfrentan todavía, pues todos los países de América Latina, porque no hay uno que se salve de eso, no hay uno que pueda decir que la distribución de los ingresos en su país, digamos, es lo deseable. Y también, por supuesto, una entrevista exclusiva que concedió el presidente Enrique Peña Nieto al financiero que vamos a presentar más adelante. Más adelante en nuestro programa especial, en un rato más desde aquí, desde Lima. Así que pendiente, regresamos contigo, Lucero. Compañeros, en unos minutos nos vemos con esas entrevistas en un programa especial al finalizar este espacio. Pero volviendo a temas económicos, le informo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 4.71% en la primera quincena de abril de este año, luego del 3.40% reportado en igual periodo, pero del año pasado. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera mitad de este mes, la inflación disminuyó 0.09% respecto a la quincena previa, mientras que en los primeros 15 días de abril del 2012, su variación fue menor en 0.42%. Mientras tanto, la dirigencia de la Federación Latinoamericana de Mercados Mayoristas afirmó que los alimentos como frutas y verduras continuarán presentando algunas variaciones en sus precios, presionados por la sequía, escasez de agua de riego, volatilidad en precios internacionales y especulación. Señala que el tomate es uno de los productos que más ha subido, ya que en un año reporta un aumento de 325%. Y la Comisión Ambiental Metropolitana determinó suspender ya la precontingencia ambiental debido a una mejora en la calidad del aire, esto en el Valle de México. El organismo de la Secretaría del Medio Ambiente destacó que los modelos de pronóstico indican que en las próximas horas se mantendrán condiciones favorables para la dispersión de la contaminación. La Comisión Ambiental recomienda a la población dar seguimiento a la calidad del aire a través de su página web. Y empleados de Mexicana de Aviación preparan una huelga para este sábado en caso de que la empresa sea declarada en quiebra por la juez Edith Alarcón, quien vigila ya el concurso mercantil de la compañía. Con dicha huelga, los empleados pretenden proteger los activos que aún tiene la empresa aérea, la cual lleva dos años y ocho meses en tierra. Por su parte, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles, fue sancionado al pago de una indemnización por daño moral a Grupo Electra por algunos comentarios emitidos en el mes de abril del año pasado. El juez 27 de lo civil del Distrito Federal aclara que los comentarios emitidos pues impactaron en la imagen de esta empresa y en su reputación, lo que provocó que sufriera pérdidas en el valor de su acción en el último año. El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda civil por fraude contra Novartis, acusándola de provocar que los programas sociales Medicare y Medicaid paguen decenas de millones de dólares en reembolsos basados en algunas peticiones relacionadas con sobornos. En respuesta, la portavoz de la compañía manifestó que la empresa rechaza la demanda por lo que emprenderá su defensa legal. Y ahora damos un recorrido por el mundo de los negocios. El banco británico Barclays reportó que sus ganancias cayeron en una cuarta parte debido al plan de reestructuración de su nuevo presidente ejecutivo. El beneficio ajustado antes de impuestos fue por 2.740 millones de dólares. Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, superó las expectativas de los analistas al anotar un beneficio de 1.380 millones de dólares y prevé para este año un dividendo en efectivo. Oxxo impulsó los resultados de la firma mexicana FEMSA al reportar un aumento del 12.7% en su ganancia. En contraste, registró un débil avance del 0.1% en sus ventas trimestrales. Mientras tanto, la embotelladora Coff fue golpeada por Sudamérica debido a la devaluación de sus divisas en Venezuela, Argentina y Brasil. La cervecera Heineken registró ingresos por 5.390 millones de dólares en el primer trimestre y advirtió que la crisis europea y condiciones comerciales de Nigeria limitarían su crecimiento este año. Procter & Gamble obtuvo un alza de su ganancia, gracias a que continuó recortando costos al mismo tiempo que subió sus precios. Ganó 2.570 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal. La eléctrica Iberdrola anunció un descenso cercano al 4% en su beneficio bruto de explotación hasta los 2.279 millones de euros por el mal comportamiento de sus negocios en Brasil y por impuestos en España. Ford Motor tuvo beneficios antes de impuestos por 2.100 millones de dólares en el primer trimestre del año. Sus nuevos modelos impulsaron el resultado en Norteamérica a su cuota más alta desde el año 2000. Volkswagen reportó una disminución del 38% de su beneficio a 1.950 millones de euros en el primer trimestre del año. Su ganancia antes de gastos financieros retrocedió en ese periodo 26% a 2.340 millones de euros. Peugeot Citroën buscará concesiones laborales de los sindicatos franceses que le ayuden a cumplir objetivos de recuperación después de que las ventas cayeron un 6.5% en el primer trimestre. La automotriz alemana Daimler eliminó sus pronósticos de ganancias, ya que prevé que Levita, de sus operaciones, esté por debajo de los 8.125 millones de euros debido a un débil mercado europeo. Las ganancias de Boeing en el primer trimestre subieron casi un 20%, superando cómodamente las estimaciones de los analistas y mostrando un leve impacto por los problemas en sus aviones 787 Tremlanger. Ahora yo lo dejo con las bolsas de América y el mundo. Al regresar, todo listo para la convención bancaria en Acapulco. Banco Central Europeo rechaza aliviar medidas de austeridad en Europa. Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos tienen caídas fuertes. El Financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba elfinanciero-mx. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal elfinanciero-mx y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 5227-7659 o al correo electrónico contacto arroba elfinanciero.com.mx. El Financiero, más cerca de ti. Regresamos con más noticias. La bolsa mexicana cayó un 1.9% quebrando una racha de tres jornadas de ganancia, presionada por una toma de utilidades en títulos de varias firmas que reportaron sus resultados al primer trimestre. El IPC, que agrupa las 35 acciones líderes del mercado, culminó la sesión en 42.294 puntos, su peor nivel de cierre desde el 19 de marzo. Y algunos analistas coinciden en que, de continuar con las reformas estructurales, México pudiera subir su calificación de BBB a BBB+. Apenas en marzo de este año, la agencia calificadora Standard & Poor's mejoró su perspectiva sobre la deuda del país de estable a positiva. Y previo a la inauguración de la Convención Bancaria número 76, que se llevará a cabo este 25-26 de abril, los líderes del sector opinan sobre los retos que tiene que enfrentar la banca en los próximos meses. La 76 Convención Bancaria está por comenzar en medio de una ausencia de reforma financiera y retos que pondrán en riesgo la solidez de la banca. La dotación de capital que el país necesita es infraestructura. Lo importante es que crezcamos y mantener una banca sólida. El negocio de la banca también está cambiando. Más regulación, como Basilea III, es uno de los retos por enfrentar. La actividad bancaria siempre va a estar sujeta a una regulación, es algo que no se puede evitar y tampoco es su propósito evitarla. Pero tiene que ser una regulación con calidad, con una supervisión con el alcance adecuado. Otros bancos esperan un crecimiento del crédito. Al cierre de 2012, tuvo una expansión del 12% al rebasar los 2 billones de pesos. Una importante meta que tenemos en nuestro banco es el seguir teniendo mayor participación de mercado, no solamente en el crédito hipotecario, sino en el crédito al consumo. Y la segunda gran vertiente a la que nos vamos a volcar con mucha vocación es el crédito a empresas. Empezará la convención el 25 de abril con la ausencia de una reforma financiera. No solamente es responsabilidad del gobierno en este tipo de reformas y en especial la reforma financiera, también es responsabilidad del gremio, del sector financiero, hacerse presente y hacer notar cuáles son sus necesidades. Para Jaime Ruiz Sacristán, esta será su última convención bancaria como presidente de la Asociación de Bancos y entregará la estafeta a Javier Arrigunaga, director general de Banamex. Ha sido una tarea de dos años muy intensa, pero a la vez muy halagadora, porque va viendo uno cómo las cosas van progresando. Esto y más es lo que se espera en la convención, que reúne a más de 500 especialistas del sector. Con información de Margarita Jasso, para el Financiero Noticias. En información internacional, la demanda de préstamos corporativos y de las familias en la zona euro se desplomó en los tres primeros meses del año y los bancos ven una nueva baja en el segundo trimestre, eso según el Banco Central Europeo. En su más reciente sondeo trimestral de préstamos de la entidad, el banco dijo que los bancos prevén endurecer todavía más los requisitos para los créditos en los próximos meses, incluso a pesar de que sus propias condiciones de financiamiento han seguido mejorando. Autoridades del Banco Central Europeo rechazaron sugerencias de que Europa debería aliviar la austeridad y dijeron además que aunque el Banco Central tiene espacio para reducir la tasa de interés, esta medida no necesariamente ayudaría a la economía. Dado a que se culpan los recortes presupuestarios por el segundo año consecutivo de recesión en esa zona, el principal funcionario económico de la Unión Europea, ODIREN, aseguró que se necesita una mayor flexibilidad respecto a duras metas económicas. Por su parte, Alemania y la Comisión Europea coinciden en la necesidad de que los países de la zona euro reduzcan sus déficits presupuestarios y continúen con reformas estructurales, así lo dio a conocer el portavoz de la canciller, Angela Merkel, restando importancia a insinuaciones de divisiones políticas en aquella región. Y los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos registraron en marzo su mayor caída en siete meses y una medición sobre los planes de gastos de las empresas subió modestamente, lo que se sumó a las señales de una desaceleración en la actividad fabril. Los pedidos de bienes duraderos cayeron un 5.7% debido a que la demanda bajó en casi todos esos sectores. Y de acuerdo con datos del Banco de México, la caída del precio del oro afecta, por supuesto, el saldo de sus reservas internacionales, las cuales suman tres semanas a la baja y en las que se acumula una caída de más de mil millones de dólares. El Banco Central reveló que la caída en las tres semanas se debió a la compra de dólares del gobierno federal al instituto por 405 millones de dólares, pero principalmente al cambio en la evaluación de los activos internacionales de Banxico por 930 millones de dólares. Y bueno, ahora nos vamos nuevamente hasta Lima, Perú, con mis compañeros Alejandro Cacho, Víctor Piz, en esta transmisión especial del octavo Foro Económico Mundial para América Latina. Yo le doy las gracias por habernos acompañado durante todo este día, durante todas estas jornadas bastante interesantes, porque el día de mañana también, bueno, se van a estar tocando algunos temas que creo que son de la competencia de todos, se hablará el día de mañana sobre la pobreza en toda la región de Latinoamérica, sobre las drogas y el narcotráfico, un tema que está golpeando durante los últimos años algunos de estos países. También platicarán de cómo impulsar a la clase media, cuáles serían las estrategias para cada una de las naciones y, bueno, brindar una mejor calidad de vida a cientos de familias que pertenecen a este sector. También se platicará sobre la integración de América Latina, ya hay algunos programas, algunos proyectos y estrategias a seguir y, bueno, también platicarán algunos líderes sobre los mecanismos de financiamiento en cada una de las naciones que integran, pues, toda la región. En este momento vamos a tratar de comunicarnos con nuestros compañeros allá a Perú porque tienen programado ya un proyecto el cual incluye algunas entrevistas exclusivas, una de ellas con el presidente Enrique Peña Nieto, donde, bueno, mi compañero Alejandro Cacho, por supuesto, que estará preguntándole algunos temas relevantes. Me imagino que alguna pregunta está dedicada a las reformas que están mencionadas, bueno, pues, están aquí en nuestro país y tiene entrevistas también con algunos líderes empresariales y, bueno, en fin, muchísima, muchísima información. En este momento tratamos de hablarles, de saludarlos, a ver si ya me pueden escuchar. Alejandro, Víctor, buenas noches. Hola, Lucero, buenas noches. Sí, te escuchamos perfectamente desde Lima, en este primer día ya de lleno de los trabajos de la Reunión Regional América Latina del Foro Económico Mundial. Mi compañero Víctor Piz está también aquí y tenemos el gusto de que nos acompañe en este espacio esta noche Carlos Represas, que es también representante de México en este foro económico mundial aquí en Lima. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. ¿Qué significa este foro para el sector privado en México? Bueno, yo creo que es muy importante para el sector privado en toda América Latina, no solamente en México, pero la oportunidad de participar en las discusiones de este foro, cuando menos estos dos primeros días, ha sido muy importante para sentir cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestra América Latina, en el ámbito económico, en el ámbito social y también en el ámbito político. Usted es consejero de una empresa patrocinadora, Swiss Re, pero también es consejero de otras empresas globales importantes. ¿Por qué este tipo de empresas ponen el foco en un foro regional como este? ¿Cuál es el interés? Mira, yo participo en los consejos de tres empresas que son, cuatro empresas que son patrocinadoras de este foro, que son la Swiss Re, que es Bombardier, que es Nestlé y que es Merck. O sea que puedo tener la clara medida de la importancia de este foro para las empresas. Y el hecho es que las empresas globales necesitan estar con el pulso de la situación económica, social y política que se está viviendo en las diversas regiones del mundo. Y de ahí es que estas empresas participan activamente, no solamente en el foro económico mundial que se celebra una vez por año en Suiza, sino también en los foros económicos regionales como es este de América Latina. ¿Qué balance hace de este primer día? Un día muy interesante porque ha estado el presidente Peña Nieto. Indudablemente. Mira, yo creo que haría tres comentarios. Primero, indudablemente ha recibido una atención muy especial en este foro, lo que se llama la innovación social. Yo creo que ha quedado claro que no basta para los países, y mucho menos para los de América Latina, solamente crecer. Necesitamos crecer, pero necesitamos mejorar la inclusión social en ese crecimiento. El crecimiento sin inclusión social no permitirá un crecimiento sustentable para el futuro. De ahí que se ha hablado mucho sobre el tema de emprendedores sociales. Inclusive se han reconocido, entre otros a un mexicano, como innovadores sociales, como emprendedores sociales. Y yo creo que esta importancia de luchar para la reducción de la pobreza, para la reducción de las diferencias, ha sido un tema que se ha debatido ampliamente en este foro. El segundo tema, para mí muy importante, ha sido el relacionado con la Alianza del Pacífico. Al margen del hecho de que hoy en día hay negociaciones que se están llevando a cabo para el Acuerdo Transpacífico, que por cierto tendrá su próxima reunión aquí en Lima en el verano, y que los gobiernos esperan poder culminar estas negociaciones hasta octubre de este año. También el inicio en julio de las negociaciones para un acuerdo amplio de comercio en el Atlántico Norte, entre Estados Unidos y Europa. No cabe la menor duda de que al margen de esto, la oportunidad que ofrece la Alianza del Pacífico para un desarrollo acelerado de estos países que comparten el Pacífico, ha sido un tema de gran trascendencia. México, Colombia, Perú y Chile, que están hoy en día negociando este acuerdo del Pacífico, y al cual ya han manifestado su interés de sumarse tanto Costa Rica como Panamá, ha sido otro punto álgido de nuestras discusiones. Y el tercer comentario sería en relación con la muy importante participación del presidente Peña Nieto en la reunión del día de hoy, en donde junto con sus colegas de Panamá y Perú, que curiosamente son los dos países de la América Latina que en la última década más han crecido, hizo un planteamiento de política pública que es necesario llevar adelante para el desarrollo económico y sobre todo el progreso social de nuestros países de la América Latina. Una última pregunta. Se espera que América Latina sea la región de mayor crecimiento en los próximos años en el mundo. ¿Qué responsabilidad implica para el sector privado y cómo lo ven ustedes desde ahí? Bueno, la verdad de los hechos es que América Latina en su conjunto ha tenido un crecimiento bastante decepcionante durante los últimos 10 a 20 años. Y que no cabe duda Asia ha tomado ese liderazgo de crecimiento. Yo no creo que la preocupación hoy en día es que América Latina sea la región que más crezca en el mundo. Lo que sí es una preocupación es que América Latina tiene que volver a crecer. Y tenemos países en América Latina que han venido creciendo de una forma sostenida a nivel de 6 o 7% anual, que creo que es un gran ejemplo de que sí se puede hacer. Pero tenemos otros en donde el crecimiento no llega siquiera al 1%. Entonces, yo creo que el consenso que existe hoy en día es que se necesita una alianza público-privada en nuestros países para que trabajando conjuntamente los gobiernos con el sector privado se busque las mejoras de productividad en nuestros países para hacernos más competitivos a nivel internacional. Y yo creo que aquí es precisamente donde encajan bien las reformas estructurales de que nosotros hablamos en México que son condición sine qua non para que logremos las mejoras de productividad que son necesarias para competir eficiente y eficazmente en el mercado internacional. Don Carlos Represas, gracias por haber estado aquí. Encantado, con mucho gusto. Gracias, feliz instancia aquí en Lima. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con nuestra condición. Muchas gracias. ¿Estuvimos a mí? Sí. Muy bien. Gracias. Nos salió mal. Nos salió muy bien. Al revés. Gracias. 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 El financiero más cerca de ti. El financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal el financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El financiero, presente en las redes sociales. Gracias. 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 Estamos de regreso en esta transmisión especial desde Lima, en el marco del Foro Económico Mundial. sobre América Latina. Y en este momento vamos a platicar con Roger Ingold. Él es representante de Accenture en la región, precisamente. Y Accenture es una empresa que ofrece soluciones. Es una empresa de consultoría que trabaja con corporativos, sobre todo de orden multinacional. ¿Cuál es la visión de las empresas multinacionales respecto de un foro como este, que como vemos, pues ha despertado mucho interés? En realidad, estos foros, primero, representan algo muy importante en términos del desarrollo de estas regiones. Simbólicamente, de ponerlo en países nuevos, un ciclo de gran transición e evolución. El año pasado fue en México, este año acá. El próximo año va a ser en uno de estos países. Mostra una inserción. Yo no sabía que él ya era oficial, yo lo sabía. Entonces, mostrar que esto es una inserción de la región y sus diversos componentes dentro del mundo económico. Lo mismo se pasa con las empresas. Vemos que cada uno de estos países tiene una evolución mundial muy importante. La buena noticia es que, en general, en Latinoamérica, en este caso, tenemos una situación económica mucho mejor que los otros países. Parte por el conservadorismo histórico, parte por la adaptabilidad que tuvimos en las empresas y gobiernos. Eso se manifiesta en el mundo empresarial. Entonces, estamos viendo una presencia cada vez más intensa de esas empresas multilatinas, que decimos, en el escenario mundial. Evidentemente, el gran motor inicial era Brasil, después tiene México, ahí tiene Chile, que tiene una cantidad impresionante. Pero ahora se comienza con Perú, con Colombia, y por ahí vamos. Entonces, esto es una cosa muy interesante porque estas empresas, en el pasado, se ejercitaron mucho en un ambiente muy instable. Diez, quinze años atrás, Latinoamérica tenía mucha instabilidad. Y estos dirigentes se adaptaron a esto. Entonces, la característica más importante de estas empresas es esta adaptabilidad en todos los sentidos. Desde los productos que venden hasta la agilidad encima de la volatilidad de mercados. Cuando hablamos de productos, por ejemplo, hay cosas muy importantes. Por ejemplo, el prepago de celular fue algo casi que, aunque tenga vindo de otros países, pero en Latinoamérica tuve un fit impresionante. En el mercado latinoamericano, 80% de los celulares, de estas millones que tenemos, son prepagos. Y esto es un motivo de inclusión muy fuerte. Entonces, tiene consecuencias incluso sociales muy interesantes. Entonces, iba a preguntar precisamente, Roger, que a este foro vienen las empresas, pero no con el ánimo de competir, sino de aportar, de mostrar cuál puede ser su contribución para el desarrollo social. Sobre todo en un foro como este, que lleva por nombre Generar Crecimiento, y además hacer que ese crecimiento baje a las capas de población más de ellos. No, es verdad, porque en realidad este foro tiene de único, que en realidad ves los gobiernos, las empresas, la academia, y las entidades, digamos, de las ONGs, etc. Todo esto junto lleva a una discusión social más abrangente do que solamente discutir productividad de la industria o algo así. Entonces, estos foros son muy variados en términos de puntos de vista. Creo que agrega a nadie mucho valor. Mesmo para los más experientes, más vividos en los diferentes foros, siempre se aprende algo muy interesante. Lo principal es tener esa inserción de todos en un ambiente, en una preocupación, digamos, más amplia con los desarrollos de la sociedad y de estos países. Y, digamos, ¿cuál es el mensaje que quiere tomar Accenture de este foro o cuál es el mensaje que quiere dejar? Accenture, en realidad, es una empresa que yo diría que en el pasado era una empresa de consultoría. Yo digo que hoy es una empresa de transformación. ¿Dónde hay transformaciones? ¿Dónde estamos? Entonces, es por eso que Latinoamérica tiene un ambiente muy interesante. Hoy en Latinoamérica ya tenemos prácticamente 20.000 colaboradores. 25 años atrás teníamos casi, yo diría, quizá mil o menos de mil. Entonces, es una sociedad vibrante, dinámica, de crecimiento. Y ayudamos a nuestros clientes a se establecern, a crecer en el entorno global, a traer las mejores prácticas y a dar velocidad a su proceso de transformación. Entonces, de nuestro lado, es un placer estar en este ambiente. No estamos en un ambiente de recesión, estamos en un ambiente de cosas nuevas, innovación, transformación. Y Accenture está en su DNA la transformación de una forma permanente, la transformación de sus clientes. Muy bien. Pues muchas gracias, Roger Ingold, el representante de Accenture en Latinoamérica. Muchas gracias. Acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y regresamos a esta transmisión especial. Gracias.